Muy buenos días, con fecha martes 30 de noviembre de 2021, estamos actualizando nuestro informe de resultados de bancos con información a octubre de 2021. Las principales conclusiones de la muestra de acciones es la siguiente. Las colocaciones a octubre de 2021 alcanzaron los 268.148 millones de dólares. En términos de colocaciones, BCI mantiene su liderazgo con una participación de mercado del 18,25%, dejando en segundo lugar a Banco Santander con un 16,58% y en tercer lugar se ubica a Banco de Chile con un 15,64%. Los bancos que subieron su participación de mercado en colocaciones durante octubre fueron Banco de Chile con 0,06% seguido de Itaú Corp con un 0,04% y Scotiabank en 0,03%. En la comparación interanual respecto de octubre de 2020, los bancos que aumentaron su participación de mercado en colocaciones fueron Scotiabank en 0,3%, Banco de Chile en 0,12% y BCI en 0,04%. En términos de cartera vencía sobre colocaciones, los que presentan un mejor indicador son Banco de Chile con 0,85%, en segundo lugar se ubicó BCI con un 0,93% y en tercer lugar Scotiabank con un 0,98%. En cuanto a resultados respecto del margen de interés neto registrado de octubre de 2021, Banco Santander se ubica en primer lugar con un 4,93% seguido de Banco de Chile con un 4,34% y BCI con un 3,98%. El promedio del sistema fue 4,3%. En cuanto a gastos de aboyos, en gastos de aboyo, Banco Santander mantiene su liderazgo y su estructura de costos en relación al resultado operacional y margen de intereses, los que siguen siendo los más bajos del sistema. Respecto de lo que nosotros hemos denominado índices relevantes, se tiene que a octubre de 2021 Banco Santander se ubicó en primer lugar registrando la mayor rentabilidad con un ROE después de impuestos de 22,7%, seguido de Banco de Chile con un 17,6% y Scotiabank con un 16,3%. El ROE promedio ponderado a la muestra de bancos fue de 17,6% por sobre el 17% a septiembre y el 16,8% registrado a julio. Al contratar el ROE con la relación bolsa-libro con el precio de cierre de este informe, es decir, el día lunes 29 de noviembre, vemos que Banco Santander se está transando con la mayor relación bolsa-libro de 2,15 veces, pero esto tiene la justificación en que es el banco con el mayor ROE de la muestra de bancos con un 22,7%. El segundo banco con una relación bolsa-libro más alta es Banco de Chile con 1,98 veces, con un ROE después de impuestos de 17,6% y en tercer lugar BCI con una relación bolsa-libro de 0,98 veces y con un ROE después de impuestos de 12%. Nuestras estimaciones son las siguientes, todas en comprar Banco Santander precio objetivo de 51 pesos con un upside de 35,8%. Banco de Chile precio objetivo 90 pesos con un upside de 12,5%. BCI precio objetivo 36,500 pesos y una rentabilidad esperada de 30,4%. Itaucorp precio objetivo de 2,2 pesos por acción y una rentabilidad esperada 22,9%. A tener en cuenta que Itaucorp llevó a cabo un aumento de capital por 830 mil millones de pesos a través de la colocación de 461 mil 111 millones de acciones a 1,8 pesos por acción. Al 16 de noviembre la compañía informó que se han suscrito y pagado 455 mil 243 millones de acciones y el banco ha recaudado un monto de 819 mil 438 millones de pesos. El aumento de capital contempló un periodo legal entonces de opción preferente desde el 4 de octubre hasta el 2 de noviembre y para nuestros cálculos hemos incorporado el monto y las acciones suscritas y pagadas a pesar de que este informe es a octubre de 2021. Entonces incorporando el nuevo monto y el nuevo número de acciones es que ya nuestro precio objetivo es de 2,2 pesos por acción. En Scope, el precio objetivo 385 pesos y una rentabilidad esperada de 14,9% y finalmente Security, un precio objetivo de 140 pesos y una rentabilidad esperada de 13,9%. El informe completo está en nuestra página web www.renta4.cl en el cual pueden ver en detalle cada uno de los números y la misma lectura. Muy buenos días, Guillermo Araya, Gelente Estudios de Renta 4.